La alarma del Cuerpo de Bomberos de San Javier se activó pasadas las 2 de la tarde de este lunes. Diversas unidades concurrieron hasta las cercanías del cruce Niribilo en la ruta L30M que conecta a San Javier con Constitución. Allí, un camión cargado con residuos domiciliarios proveniente de la costa volcó, provocando el corte temporal de la vía. El conductor resultó lesionado, siendo trasladado hasta el Hospital de la Comuna Loncomillana. Las causas que provocaron el hecho son investigadas. La central recepcionó un llamado telefónico de un accidente de un vehículo mayor. Al llegar al lugar los percatamos que había un lesionado, el cual sería el conductor. Las causas del accidente se desconocen, ya que eso sería materia de investigación de Cali Nervo de Chile. ¿Lesiones leves? Lesiones leves solamente. ¿El único involucrado del vehículo hasta ahora? El único involucrado, el conductor del camión. ¿Fue trasladado hasta San Javier ahora? Al Hospital de San Javier.